El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió a las pandillas que si no dejan de matar, sus 16.000 integrantes detenidos en las cárceles del país sufrirán las consecuencias. La advertencia del mandatario llega después de que decretara estado de excepción en la nación centroamericana por un repunte en los homicidios el fin de semana pasado. En un mensaje en su cuenta de Twitter, junto con un video que muestra a los pandilleros en la cárcel, Bukele informó que a los arrestados se les han quitado hasta las colchonetas para dormir, y dijo que no se les permitirá ver el sol. Además del estado de excepción, Bukele decretó emergencia en las prisiones, con lo que los reos estarán en sus celdas las 24 horas, y dijo que a los pandilleros solo se les darán dos raciones de comida al día. El viernes se registraron 14 homicidios y el sábado 62, algo inucial durante el gobierno de Bukele, quien ha presumido de bajar los índices de asesinatos. La policía y los soldados han arrestado a unos mil presuntos criminales desde el domingo, de acuerdo con el gobierno. ¡Estrophy! ¡Est gentle! ¡B protección! ¡C age!' ¡Oh! 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 ¡POO! ¡No! suscríbete dale like suscríbete dale like comparte el vídeo no se te olvide de suscribirte dale like